¿Qué? ¿Por qué? Es que me está generando como un algo raro No sé por qué El directo se ve bien ¿Lo veis todo bien? O sea, todo está en orden O sea, todo está en orden ¿Qué está pasando? O sea, todo está en orden Y yo creo que ha sido por que ha pasado otra cosa A mí el FIFM no quería ver A ver, ¿qué pasa? Estaba poniéndome la radio y de repente ha hecho plom A ver, si le pasa a una persona Quizá Es culpa tal Si le pasan a dos personas Quizá ya Yo creo que ha afectado el cerebro Si le pasan a tres personas Quizá Ya es casualidad Pero si leís el chat general Se volvió a caer creo Otra vez se cayó No me deja entrar La típica frase tonta Que lees en un momento Y te hace demasiada gracia Pues me ha pasado lo mismo Ahora tenemos yo Otro de agua y pan Creo que el ticket me entendió Me acuerdo, no pasa Nada que no entendían Y ya tengo mi otro método De explicar las cosas No te preocupes Es cuestión de tiempo De tener lo otro Y listo Y ya pongo Déjeme enrolear Ya, déjeme enrolear Pero bueno Hay que esperar Déjame averiguar si la radio me tiene manía o no También es que se me ha quedado en Requesting server variables Es que a mí ha entrado Iba a ponerme la radio y de repente Digo, ¿por qué no me está cargando la radio? Ah, cc Time a buto yo Ah Malditas radios Para eso vengo del oeste Y bueno Yo es que creo que ya tengo trauma Al oeste La verdad Bueno Creo que voy a tener que empezar a hablar Si la radio me pilla manía Voy a empezar a hablar por Por señales de un Empieza a gritar de repente Gente Momento de situación No hables por radio Hora de hacer sigilo Hablar la radio en voz baja Eso yo Que hay un negro Encima gritando, ¿sabes? Bueno, tengo Voy a tener que hacer la otra opción Para hacer la comunidad Que no me entendían Piensen que estoy intentando Solo militares Que no Explícaselo Que no es solo militares No, no Cuando compro la comunidad Les paso ya Lo que es el El contexto ¿Sabes? Estoy haciendo uno Pero ¿Has explicado Lo que es Ser paramilitar? Creo que no lo entienden Como tal Pues le pones Lo que pone en la RAE Yo Yo eso es lo que hago A veces La buena RAE No te preocupes Según la RAE Claro Es que La RAE te lo explico Bastante bien Es un grupo Civil Con organización Militar Aunque algunos Sean principalmente Militares Pero sí Pero es un grupo Civil Claro Es un grupo civil Otra cosa es que Sus autoscargos Fueron militares Fueron Lo han sido Alguna vez No lo son A día de hoy Pero bueno Igualmente Posiblemente Mañana Tenéis la comunidad ¿Eh? ¿Mañana? Eh, sí Los 50 pavos De los belgas Ah, hostia Claro ¿Cuándo los belgas Te deben 50 pavos? Eh, me lo Dieron porque Justamente Eh, les ahorré Un montón De trabajo Con el Flicaria Ah, bien Debes de pagarte Un crédito Se me gana Un dinero A ver No, no digo Que no Porque si no Sería mal educado Decir que no Es que de hecho Me decían No acepto un no Por respuesta Ya Ah, bueno Ese belga Es como yo Qué maja Era la La pava Que nos hemos encontrado Qué buen rollo Se ha generado ahí Tío 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 Con el puto Con la puta radio Sí, tú Estabas con la radio Peleándote Y nosotros Estábamos hablando Con Supongo No sé Dónde será Se te oye Desde aquí Sin siquiera Estoy pensando Nada Estoy dándole A la G Yo con todo El talk dentro Me la me cago Un puta Es que me hizo Toda la gracia Porque Era como No, es que Claro Y yo Sí, sí La radio Funciona bien Claro Yo se lo voy a decir Acepti en privado Claro Yo no me imagino Que tú me estés oyendo Pero yo a ti No te escucho Claro Yo me invito El juego Sí, pero Pero Yo Yo avisaba por la radio No para avisarte a ti Sino para avisar A Streamtiment Que que te diga algo Ya, ya Ay, puta radio De los cojones Voy a llevarme El aparatejo Este de código Morse Y voy a enviar Código Morse Tío Y de repente A ver, es una opción Ni siquiera pitidos que signifiquen algo, ¿sabes? Pitidos en plan agonizando Yo me he dado la palabra para escribirme que hago un dios Sería tan meme Te puede decir séptimo el que yo una vez hice eso Una vez porque me tocaron la polla diciendo Hablas mucho, no sé qué, no sé cuánto Y una vez con toda mi polla me puse por la radio Con una aplicación que tengo yo De hacer morse, ¿sabes? Y me dio mucha pereza traducirlo O sea, yo sé mandar mensajes con eso, ¿no? Pero me dio mucha pereza así que puse un traductor rápido Y puse No pasa nada Ahora te hablo así Y lo único que lo entendió fue yo Le di al botón de la radio Y me callé Claro, es que en Discord te lo silencio Si no, te diría como sonaba Pero era la hostia, tío Pero es que tenía una aplicación justamente para En caso de En caso de tener un problema Mandar por la radio el código de SOS Que por cierto, la radio nueva me gusta Porque te dice dónde estás Para un fácil acceso a comunicar Que para alguien que no se conozca el mapa Te da igual, ¿no? Pero si te conoces el mapa, ¿cómo? Espera, acabo de encontrar un mod Que habla código morse Bien, mi género, disculpa Bien Venga, Juanfran, ¿qué estás escribiendo? ¿Tú puedes? Esceptí Juanfran, te queremos ¿Qué te lo pasa? Espérate Juanfran, quédate What the fuck Cabrón Que encontró un bot pa' eso Por los códigos morse Qué cabrón Bueno, gente, escriben morse Bueno, gente, escriben morse Pero es eso Lo que habría que hacer ahora Es atraer a la máxima gente posible ¿Sabes? Para hacer acopio Me aceré a hacer lo que dice Juan Nosotros con el server funcionando 24 Es que es verdad El día del wipe No funcionó Es que, literal No han tenido ningún problema Desde el último wipe Ni uno Al sol wipe Hola Hola Me presento Pero sí que es cierto Que cuando wipeas un server Se le va la pinza Yo creo que también parte de la culpa De que la radio está en plan Hola, ¿qué hace? Es que el servidor está un poco Tinky winky Está dando piruetas el pobre A ver cuando dice algo Está usando el dedo gordo del pie Deberte usar todo el pie Claro Exactamente Es una metáfora un poco rara Pero, sí Bueno Pero me habéis entendido No, pero es que sí Pero Lo bueno que tiene mi personaje, tío Es que es como súper livianito Que vengo de dos personajes Que me tocaban la polla Todo el puto rato ¿Sabes? Porque vengo De De Henry Que era alguien Que malpensaba todo Que estaba Todo el rato paranoico De De Victor Que Que literalmente Su vida es la investigación A un personaje Que la última vez que Estuvo en Zombie Addictos Su vida era fiesta Y de vez en cuando Y de vez en cuando Hacer un trabajo Para Para Septimelt A su Septimelt Llegando el día Work Eh 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 Pero yo conseguí que Blizz Se tomase una cerveza Lo que he visto He visto una animación Que ponía Como un israel Y en plan Eh sí Sale pero no le robe El oso a rober Está feo Bueno Al menos así Pensándolo así No al menos No ha sido Los rusos Lo que han provocado Un zombie Ni una poca Un apocalipsis A los fallout Siendo un zombie Eh Es más probable De Eh Te he bugeado la mente No es que he leído A Juanfran ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué ha dicho? Eh Es que de repente Ha dicho Cualquier excusa Es buena Para un kebab No he probado Nunca un kebab Amén No Nada Como que no Como que no 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 he probado No es coña Sale O sea Bien que haces Porque es meterte en el cuerpo Puta mierda La verdad Pero Pero es puta mierda Que está buena Bueno Hay que Si te gusta la carne Si Joder Me gusta la carne Hay que decirlo Yo ya Me puse en la lista De solicitud Del lugar Gente Gente A lutear Como unos cerdos Que le den por culo el rol Se puede cedar Más cosas Donde luteo Voy a dar banana Tú Siga el grupo Banana Bueno yo ya tenía Tres misiones Es muy gracioso Ya el rol Lo vais a saber Es muy gracioso Voy a dar banana Voy a dar banana He estado mirando el viaje Y te digo yo Que me he quedado Con la boca abierta Han cambiado muchas cosas En el VIP Está el Dune Hermano Y ambos tenemos experiencia Ahí Luego está Bueno Los coches preferidos Míos Tami Patriot Sabes el chiste Sabes el chiste ¿Qué? ¿Qué? Buera Tan Buera Fúquita A los mis personajes Mecánicos Como oficio Príncipe Es verdad Mecánico Y si viene Alien Somos dos Mecánicos Hostia Le voy a preguntar A Alien Voy a looting Yo quiero lootear Ya Me voy a marcar Un rol De élite Daño Voy a dar banana Todo era una señal Para que lo activaras Se le olvidó ponerlo De los adicoins A mí se me están acumulando las cosas Porque de repente El otro día Cotillando cosas Para empezar la serie De zombie adicto Sabes Me encuentro Que estaban trabajando En la V3 Comienza a rolear Por cabrón El servidor Cabrón ¿Ya está abierto O no está abierto ya? Que le han puesto CK a Juan ¿Cómo? Míralo Se me olvidó De activar Los antes Mirando que le han puesto CK Por supuesto Puto CK En plan Venga Para dentro Gente Bueno A ver si lo hablan No han avisado No 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 han dicho nada No han dicho nada Mike Lo que pasa es Que Han hecho un wipe ¿Vale? Y ahora mismo Están teniendo Un problemilla Pero Lo están solucionando Calma Haya paz Haya paz Claro Claro En plan Haya paz Estamos esperando Todo el mundo Mirando el disco Por eso estoy en discord Más que nada A mí no me gusta Estar en discord Cuando roleo No pero cuando pase Cosas así Viene bien Pues Es como el ascenso Sí, sí O sea Tú imagínate De hecho A trabajar Esa es Pico de pala Gente Pico de pala Deja de organizar la ropa Y abre el puto server En 15 minutos Gente Me voy a comer algo Yo ya he comido Yo no he cenado Yo me he hecho Un tremendo bocata Yo no tengo bocata Quiero mi bocabello Quiero mi bocabello Quiero mi bocabello La coña es que está La fogoneta esa ¿Cómo? ¿Sabes, tío? ¿Qué? Tengo una idea Tengo una idea